¿Por qué Van Gogh se cortó la oreja? El 23 de diciembre de 1888, Vincent Van Gogh, el famoso pintor post-impresionista, se cortó una parte de su oreja izquierda en un episodio de comportamiento autodestructivo. Este incidente se ha convertido en una parte infame de su historia y ha generado muchas especulaciones y debates sobre las razones detrás de su acción. Existen varias teorías y explicaciones sobre por qué Van Gogh se cortó la oreja. 1. Problemas de salud mental. Van Gogh sufrió de problemas de salud mental a lo largo de su vida, incluyendo episodios de depresión, ansiedad y trastorno bipolares. Algunos creen que el episodio de cortar su oreja puede haber sido un síntoma de su trastorno bipolar o una reacción a su angustia emocional. 2. Conflitos personales. En el momento del incidente, Van Gogh estaba viviendo en Arlés, Francia, y compartía un estudio con el pintor Paul Gangl. Los dos artistas tenían personalidades muy diferentes y chocaban con frecuencia. Se sabe que tuvieron una discusión intensa antes del incidente, lo que llevó a algunos a especular que el corte de la oreja podría haber sido una reacción extrema a esta tensión interpersonal. 3. Desesperación artística. Van Gogh también luchó con el éxito limitado como artista durante su vida. A pesar de su profundo compromiso con la pintura, rara vez vendió sus obras y vivió en la pobreza. Algunos piensan que el corte de la oreja podría haber sido una manifestación de su frustración y desesperación, con su carrera artística. 4. Episodio psicótico. Se ha sugerido que Van Gogh podría haber experimentado un episodio psicótico en el momento del incidente. Los episodios psicóticos pueden llevar a comportamientos irracionales y autodestructivos, como el autolesionando. Es importante destacar que las razones detrás del corte de la oreja de Van Gogh aún no se comprenden completamente y están sujetas a interpretación. Lo que es seguro es que este incidente es un ejemplo de los desafíos personal y emocionales que enfrentó Van Gogh a lo largo de su vida, y su obra artística sigue siendo apreciada y estudiada en todo el mundo. 5. Psicoanálisis. No soy un psicoanalista certificado ni puedo proporcionar un diagnóstico definitivo. Sin embargo, puedo ofrecer algunas observaciones desde una perspectiva psicoanalítica sobre los posibles aspectos psicológicos de la vida de Van Gogh que podrían haber contribuido a su comportamiento y sufrimiento. Desde una perspectiva psicoanalítica, se podrían hacer las siguientes observaciones. Trauma de la infancia. Vincent Van Gogh experimentó dificultades en su infancia, incluyendo la pérdida de un hermano llamado Vincent, que murió antes de que naciera. Este trauma temprano podría haber influido en su salud mental a lo largo de su vida. 6. Conflictos internos. Van Gogh era conocido por su autoexamen y autorreflexión en su correspondencia con su hermano Theo. Esta introspección podría sugerir un alto nivel de conflicto interno y una lucha con sus propios pensamientos y emociones. Depresión y ansiedad. La depresión y la ansiedad son temas recurrentes en la vida de Van Gogh, y estos trastornos podrían haber sido el resultado de conflictos internos no resueltos o traumas del pasado. Autolesionismo. El acto de cortar su propia oreja podría interpretarse como una manifestación de autolesión, lo que sugiere una profunda angustia emocional. En la perspectiva psicoanalítica, el autolesionismo puede ser una forma de lidiar con el dolor emocional o una expresión externa de conflictos internos. Frustración artística. Van Gogh también luchó con la falta de reconocimiento y éxito como artista en vida. Desde una perspectiva psicoanalítica, esta frustración podría haber contribuido a su angustia emocional y su necesidad de expresarse de manera extrema. Relaciones personales difíciles, las relaciones personales turbulentas, como la que tenía con Paul Gauguin, pueden ser un reflejo de sus luchas internas y su incapacidad para mantener relaciones estables y satisfactorias. En última instancia, un análisis psicoanalítico completo requeriría una evaluación en profundidad por parte de un profesional de la salud mental con experiencia en psicoanálisis. Estas observaciones son sólo con fines informativos si no deben considerarse un diagnóstico.